Este próximo sábado 28 de noviembre y los sábados 5 y 12 de diciembre habrá jornada especial de entrega de cédulas en la Registraduría Municipal de Villarrosario. Desde ya hacemos una invitación especial para que se aprovechen estas jornadas que se realizan por parte de la Registraduría. Recordemos y vamos a ver imágenes de las largas filas que tienen que hacer durante la semana para acceder a estos documentos. Hay que aprovechar estos tres fines de semana que vienen seguiditos el 28 de noviembre, el 5 y el 12 de diciembre para que ustedes reclamen la cédula. También para aquellas personas que no han sacado la cédula recuerden que a partir del próximo 1 de enero del año 2010 esa cédula viejita que se tiene ya no va a servir absolutamente para nada. Hay que tener muchísima precaución con este tema aunque ya el tiempo es muy corto para lo que queda de este 2009. Primero que todo hablamos con un habitante del sector quien nos presenta algunas quejas precisamente sobre las largas filas que hay que hacer en la Registraduría. Bueno, en realidad yo llevo dos semanas tratando de solucionar un problema que se presentó precisamente por equivocación de ellos mismos, por haber copiado mal el apellido de mi hija en el registro civil. Vine a que me lo arreglaran, volvió, quedó mal. Se me presentaron todos esos problemas de la frontera que no se podía pasar y hacía todo lo posible y lo imposible por pasar. Estaba aquí, que el registrador no estaba, que no hay luz, que venga mañana, que el vigilante es una persona que no se presta a hablar, a decirle me pasa esto porque no me ayuda a solucionar. Entonces llevo dos semanas tratando de solucionar. ¿Qué le pide usted al registrador municipal de Villarosario? Agilidad, agilizar mucho más los trámites, más rápido porque aquí son días en que viene uno desde las 6 de la mañana y ya no hay números. ¿Usted considera que este problema se debe también a la cuestión del cambio de cédula? Creo que sí, creo que hay que buscar soluciones más rápidas, hay que hacer jornadas continuas, hay que hacer jornadas extras, fines de semana, no sé, pero en realidad el problema, hay señoras que las he visto haciendo colas con niños pequeños, niños llorando en las faldas de la mamá. Uno deja los quehaceres que tienen que hacer, el trabajo por venir, pierde la venida, tiene que volver y no hay soluciones, no hay soluciones todavía. Sobre este tema hablamos con el registrador municipal, doctor Carlos Arturo Castillo, quien nos confirma las fechas de entrega, jornadas especiales de entrega de cédulas. Perfecto, Gustavo, muy amable, sí, efectivamente, tenemos una jornada, tres jornadas de entrega de cédulas el día 28 de noviembre, el 5 de diciembre y el 12 de diciembre. Ese va a ser un día sábado, donde se va a elaborar en el horario de las 9 de la mañana hasta la hora 17. Se va a hacer jornada de entrega de cédulas y jornada de renovación de cédulas, es decir, no solamente vamos a entregar cédulas, sino que también invito a aquellas personas que no han podido renovar la cédula por cuestiones laborales o por cuestiones del horario, por favor, nosotros vamos a trabajar esos tres sábados en ese proyecto, entrega de cédulas y renovación de cédulas. Entonces, aquellas personas que puedan acercarse en esa jornada, pues sería mucho favorable para todos. Doctor, ¿por qué la gente deja para lo último, por lo menos lo que tiene que ver con la renovación de cédula? Eso es un tema que es conocido por todos, nosotros como buenos colombianos tenemos esa costumbre de dejar todo para última hora. Y efectivamente, pues todos sabemos que en diciembre vence el plazo para la renovación, entonces, pues aquella gente que no aprovechó cuando realmente se podía, en el sentido, pues, de que había suficiente tiempo para eso, pues está acudiendo masivamente. Entonces, yo quiero aprovechar, reiterar la invitación para que aprovechemos estos tres sábados para que se descongestione un poco entre semana. Aquellas personas que por alguna otra circunstancia no puedan venir en los horarios de la semana establecidos para tal fin, entonces, que aprovechen estos tres sábados, el 28 de noviembre, el 5 y el 12 de diciembre.